una enorme polémica se ha desatado en la industria del cine pues AMC la mayor cadena de cines en estados unidos anunció el día martes que no proyectarán ninguna película de los estudios universal en represalias por una supuesta estrategia para lanzar sus películas en las plataformas digitales de la hasta ahora sagrada ventana teatral cuál es el problema pues bueno el meollo de la disputa que ha escalado rápidamente fue el éxito de la película animada tross world tour que debido a la pandemia del coronavirus estrenó solamente por servicios bajo demanda y recaudó una cifra récord de casi 100 millones de dólares como lo estás escuchando el estudio había anunciado más o menos a mediados de marzo que en el marco de la pandemia lanzaría la película directamente en stream al mismo tiempo que en los cines pero luego de que el virus forzara a los cines o a la sala de cines a cerrar completamente la cinta infantil se vendió sólo en plataformas como apple tv en 19 dólares varios medios de comunicación están hablando de esto pues han informado que el experimento ha convencido a los ejecutivos de universal que los estrenos digitales pueden ser una estrategia ganadora y pueden disminuir el papel de los cines incluso después de que pase la pandemia esta película se estrenó el fin de semana de la última pascua que recaudó casi 100 millones de dólares en menos de tres semanas la empresa amc que tiene solamente en norteamérica más de 8 mil salas informó en un comunicado que no proyectará ninguna película de universal en ninguno de sus cines en eeuu europa y medio oriente amc cree que con esta estrategia de lanzar en casa y en cine simultáneamente universal está rompiendo el modelo de negocio y los tratos entre nuestras dos compañías indicó el presidente de la empresa se están viendo afectados antes de la pandemia los estudios normalmente esperaban una ventana de 90 días para estrenar las películas digitalmente después de su estreno en salas la disputa se produce en un momento de preocupación sobre el futuro de las salas de cine que existía incluso antes de la pandemia debido a la popularidad de las plataformas en streaming y aunque este gran éxito o este fenómeno se debe a que muchas personas están encerradas en su casa la realidad es que las empresas ya han pensado desde antes cómo pasar de los cines tradicionales a la forma digital algo que preocupa sin duda a las grandes empresas de cine a nivel mundial déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema tu opinión es demasiado importante que crees que pase en el futuro más con este problema de la pandemia crees que el cine ahora va a ser de manera totalmente digital que claro esto no va a ser a corto ni a mediado plazo puede que sea una alternativa en un futuro un poco lejano pero dime te gustaría la idea déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.